Mi nombre es Tristán y esta es la historia de mi vida. Voy de camino al reino de Cornualla para ver a mi tío Marcos, aunque él no me conoce. Mis padres murieron y fue entregado a un fe guardante que me entregó a una dama hasta que me he convertido en un doncel. ¿Os gusta mi historia? Bienvenido, forastero. Soy el rey Marcos. ¿Qué te trae por mis dominios? Soy Tristán y he viajado desde tierras muy lejanas para serviros, señor. ¿Y cómo es eso? Porque soy tu sobrino, señor. ¡Oh, qué ilusión! ¡Oh, no! ¡Es el Morgoth! Cada cinco años mi reino ha de pagarle un tributo deshonroso. No temas, porque yo te libraré de él. Tristán se dirige a Tintagel para luchar contra el Morgoth y hacer que no paguen más el tributo. Tras una lucha encarnizada, Tristán consigue dedotar al Morgoth. Aún así sale malherido, pero Iseo, la rubia, le cura. Tristán, me han dicho que querías hablar conmigo. Así es, rey Marcos. Debes buscar una esposa para despejar las dudas de los pelones que piensan que quiera arrebataros vuestro reino. Tan solo me casaré con la mujer que tenga este cabello que me han traído las golondrinas. Iré en busca de ella. Rey Gormón, tras haber derrotado al dragón que tormentaba vuestro reino, me gustaría pediros la mano de vuestra hija Iseo para entregarle matrimonio al rey Marcos de Cornualla. En la vuelta al rey Marcos de Cornualla, al tener sed, bebieron sin querer del filtro de amor. Entonces, estarían enamorados de por vida. Iseo, ¿tomas al rey Marcos como esposo? Sí, quiero. Y tú, rey Marcos, ¿tomas al rey Marcos como esposa? Sí, quiero. Podéis pesaros. Tras tomar el filtro en la noche de bodas, cometieron el primer delito. El rey Marcos se enteró de esto y los desterró del reino. Por tanto, tuvieron que buscarse una casa en el bosque para vivir. Iseo, ¿este te parece un buen sitio para vivir? Sí, es muy bonito. Te parece bien vivir aquí. Pues vamos a entrar. Hace un tiempo, Tristán decidió que Iseo debía volver al reino. Pero para que no cometas madritos, él se iría a Bretaña. Allí en Bretaña, conoció a otro Iseo, la de las blancas manos, con la que se casó, aunque no la quería. En otra lucha, volvió a enfermar. Pero esta vez, tan solo Iseo podría curar su herida. Cardín, ven buscar a Iseo la rubia para que pueda curarme. Si cuando vuelves la vela es blanca, sabré que Iseo todavía me quiere. Pero si es negra, sabré que no le importo nada. ¡Oh no! ¡La vela es negra! Eso es que Iseo no me quiere. Pues moriré. ¿Qué? ¡Gracias!